NQ, la voz de la provincia mexicana y Ruta presentan Entre Líneas Un espacio de reflexión con entrevistas e información Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro Gracias Víctor, los saludo desde la capital del estado Como siempre los saluda Juan Carlos Ortiz en su programa Entre Líneas Y hoy vamos a tener un invitado especial Se llama Armando Regil Velasco Él es presidente fundador del Instituto de Pensamiento Estratégico Agora AC Armando, gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias Juan Carlos, un placer estar en el programa Bueno, ¿quién es Armando? Les voy a dar una pequeña introducción Él es egresado de la carrera de Negocios Internacionales Gradado con mención honorífica del Tecnológico de Monterrey Estudió Economía y Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown Y diversos diplomados en la Universidad Internacional de Negocios y Economía en Beijing En la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas en Buenos Aires Armando ha representado a México en eventos internacionales Reuniendose con más de 50 jefes de Estado, de gobierno, reyes, príncipes Premios Nobel, líderes sociales A quienes ha invitado a participar a diversos proyectos con jóvenes mexicanos Él, a través de su fundación, ha entregado la Legión de la Libertad A personalidades como Led Valesa, a Margaret Thatcher, a Álvaro Uribe, a Francisco Flores y a Román Gandhi, entre otras Bueno, Armando, pues tú traes esta fundación que es muy importante Reúne o tratas de buscar a los talentos mexicanos Así es, muchísimas gracias Hace seis años fundamos IPEA, el Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora Como el primer think tank en México que trabaja con los jóvenes Precisamente para identificar a aquellos jóvenes con el mayor talento, liderazgo Con ese deseo de participar activamente en la transformación de nuestro país Y empezamos a trabajar dentro de universidades públicas y privadas Lo cual nos ha llenado de orgullo porque nos ha permitido conocer a gente valiosísima Y a partir de esto, formar a los jóvenes, darles más herramientas De las que ya reciben en la universidad Para prepararse y para demostrar que no importa la edad Desde su propia universidad, siendo estudiantes, pueden ser agentes de cambio Generar con ellos proyectos de investigación para proponer políticas públicas Que respondan a necesidades muy particulares que tiene nuestra generación Sin embargo, nos dimos cuenta dos años después de iniciar este esfuerzo Creo que es muy importante seguir haciéndolo, consolidar, crecer Tener nuevos programas Pero faltaba algo Y lo que faltaba era precisamente Lograr que cada día seamos más jóvenes trabajando por este país Unidos, porque nos dimos cuenta que hoy Finalmente las reglas del juego no están 100% a favor de los ciudadanos A partir de una experiencia en el 2010 en el que fuimos a la Cámara de Diputados Nos recibieron, nos escucharon Pero nos dimos cuenta que no existen los incentivos para que realmente el ciudadano participe activamente en la vida pública Y más los jóvenes Y más los jóvenes Pero viendo que en otros países los jóvenes han sido factor de cambio tan importante Dijimos, ¿cómo podemos hacer algo distinto para asegurar que nuestras voces sean escuchadas? Que nuestras propuestas se lleven a cabo Y que podamos ser agentes de cambio sin importar la edad, la condición o en donde estemos Y eso es lo que nos llevó y nos aventuró a crear en el año 2000 Finales de 2011, principios de 2012 Un millón de jóvenes por México ¿Y ya tienes reunidos un millón de jóvenes? Bueno, estamos en ese proceso La verdad es que En la afiliación El motivo precisamente de esta visita a Pachuca Y me da mucho gusto decirlo Es venir a reunirnos con el equipo de Un millón de jóvenes por México No Pachuca Que es un equipo de jóvenes extraordinario Que está haciendo una gran labor aquí en el estado de Hidalgo Como ellos, hoy tenemos 25 equipos en 25 ciudades del país Una red que crece, una red de jóvenes totalmente proactiva Jóvenes que sabemos a dónde vamos Porque a veces se cree que los jóvenes únicamente estamos en el ámbito de la protesta Y de la queja y de la crítica En el caso de un millón de jóvenes Tenemos una visión clara hacia el futuro Hemos puesto en un libro una visión sobre el país que soñamos Y en el que queremos vivir hacia el año 2050 Porque hay que reconocer que este país no se va a transformar De la noche a la mañana Ni en uno, ni en dos, ni en tres sexenios Hay que pensar tres, cuatro, cinco décadas hacia adelante Entonces, sabemos a dónde vamos Tenemos una estrategia Tenemos una propuesta de agenda Para entender cómo lo vamos a lograr Hay líderes extraordinarios en todo el país Como lo mencionaba en el caso del Nodo Pachuca Un grupo de jóvenes muy talentosos Liderados por Génesis Ordoñez Y bueno, la verdad es que muy contentos de ver cómo la red crece Y cómo cada día los proyectos que se llevan a cabo en cada ciudad Están generando mayor impacto ¿Se vuelven ustedes unos headhunters? Para justamente ubicar dónde están los mejores talentos en México Bueno, más que headhunters En realidad sí Lo que hemos podido hacer en este tiempo Ha sido encontrar a los jóvenes A partir de distintas experiencias A través de conferencias A través de presentaciones de libro A través de eventos en los que hemos participado Lo más importante es que son jóvenes Que entienden que tienen Tenemos la capacidad de hacer esa diferencia No solamente, como decía hace un momento Señalar que está mal Criticar o exigir al gobierno Que cumpla con lo que le toca hacer Sino asumiendo más importante La responsabilidad de hacer lo propio Entonces, por eso es importante No solamente tener el liderazgo Y contar con las herramientas Sino dar ejemplo Estos jóvenes con los que hoy trabajamos en todo el país Son jóvenes que están dando ese ejemplo A partir de sus proyectos A partir de lo que están haciendo Y eso es lo que convoca y lo que inspira Como dicen, la palabra mueve Pero el ejemplo arrastra Entonces, hoy lo más importante Es que las acciones que se están llevando a cabo Son las que están haciendo Que más jóvenes quieran participar en la red El 40% de la población en México Es de gente joven Sin embargo, hay alrededor de Si no mal recuerdo 20 millones de estudiantes Que inician primaria o preprimaria Y conforme va subiendo la pirámide Llegan muy pocos A egresados O a licenciaturas ¿Qué está pasando ahí? Sí, bueno, ese es uno de los problemas Que más preocupan La deserción escolar Y definitivamente ahí tenemos Un reto muy grande como país Un reto en el que Yo creo no solamente toca Echarle la culpa O darle toda la responsabilidad A la Secretaría de Educación Pública A los maestros Es un tema también de las familias Es un tema de los padres Es un tema Económico Económico, por supuesto En el que todo está conectado Entonces Es importantísimo Que la educación se convierta En la prioridad En la que Se encuentre la forma Que estos jóvenes Que por distintas razones Tienen que dejar la escuela No lo hagan Entonces Para nosotros En Un Millón de Jóvenes por México Hay distintas prioridades Definitivamente En el libro Que explicamos Todo el proyecto Claramente Identificamos El tema de educación Como uno de los cinco Ejes estratégicos Y hoy Es una de las tres prioridades En las que estamos trabajando Por una razón muy simple Cuando decimos Que los jóvenes Queremos vivir en libertad Precisamente Un joven Que no tiene acceso A una buena educación No puede ser libre Un joven Que no tiene acceso A un buen empleo O la capacidad De emprender No puede ser libre Un joven que no vive En un entorno seguro No es libre Bueno Hablas de buena educación Yo quisiera que ya Al menos tuvieran educación Claro Por supuesto Entonces Pero esa tiene que ser Como hemos dicho En el millón Una exigencia Si al gobierno La parte De lo que le toca En el caso De la educación pública Pero también Un compromiso Personal Un compromiso familiar Un compromiso De la sociedad civil Con la parte Que nos toca Como ciudadanos De lograr Que la educación Cada día Vaya siendo De mayor calidad Y que haya mayores Oportunidades Entonces Eso no se va a lograr Solo Tampoco de la noche A la mañana En la medida En la que participemos Cada vez más Tenemos por ejemplo Una organización aliada En este tema De educación Que es Mexicanos primero Que ha hecho Una gran labor A lo largo de los años En precisamente Presionar Para que se logre Una mayor cobertura En educación Y un mejor nivel Y la verdad Es que Ahí lo que hemos aprendido Es que es una responsabilidad De todos Entonces Por eso Es uno de los temas En los que estamos Trabajando en el millón Y por eso Consideramos Que es una responsabilidad En la que todos Tenemos que participar Armando Si nos permite Vamos a una pausa Y regresamos contigo Por favor Bueno Bueno regresamos También Armando Regil Es editorialista Escribe en la revista Expansión Y uno de estos artículos Que fue publicado Me llama mucho la atención Que él retoma Otro artículo De Thomas Friedman Publicado en el New York Times Donde Este periodista americano Plantea que México Puede ser la potencia Económica dominante Del presente siglo Y incluso Por arriba de China E India Y Armando Armando dice Que México es el país Con más tratados De libre comercio Firmados en el mundo Un total de 44 Más del doble Incluso Que China Y cuatro veces más Que Brasil Esto nos colocaría Indudablemente Como Un Importante motor Económico Del mundo Y La importancia De que los jóvenes Estén preparados Para justamente Llegar a ese momento Que será En tres Cuatro décadas Armando Así es Nosotros creemos Y por eso Estamos trabajando En esto Y también está Planteado en el libro Que México tiene Todas las características Y las cualidades Y los recursos Para convertirse En un país De primer mundo Para hacer esa potencia Emergente De la que hoy Ya se habla En los medios Internacionales Pero para que eso ocurra Primero tenemos que superar Una serie de retos internos Muy grandes Educación Fundamentalmente Educación Fundamentalmente Por supuesto Pero yo diría Que algo muy importante Es que los mexicanos Necesitamos un cambio De paradigma De mentalidad De actitud Porque En esta vida Es muy sencillo Si tú no te la crees Nadie te la va a creer Hace unos días Publicaba el periódico USA Today Que es interesante Ver como Todos son optimistas Sobre México Menos los mexicanos Diciendo que En el extranjero En otros países Ven con muy buenos ojos Lo que está pasando en México Yo lo que decía es Bueno probablemente Es porque nosotros Estamos conscientes De muchos retos internos Que afuera no se ven De manera tan evidente Pero es un poco verdad En ese sentido Que a veces los mexicanos Hemos carecido De confianza En nosotros mismos Y nos ha faltado Creer mucho más Porque cuando creemos En algo Somos capaces De apostarle Y de darle todo A una causa Y la causa más grande Se llama México Y México Para que un país De esta magnitud Complejidad Diversidad Se transforme Es imposible pensar O querer que Sea tarea de un gobierno No importa el partido Que esté en el poder No importa Cualquier color Que esté en determinado momento Lo que importa en realidad Es que los mexicanos Hagamos la parte Cada uno que nos toca Desde nuestra propia trinchera El cambio va a venir Solamente en la medida Y esa promesa De primer mundo De ser potencia Se va a cumplir En la medida En la que cada uno Asumamos nuestra responsabilidad De empezar A transformar Nuestro metro cuadrado En la medida En la que cada uno Desde su profesión Desde su condición Desde su espacio Empiece a asumir Su propia responsabilidad Y eso se empiece A multiplicar Entonces Un amigo Decía hace tiempo Una frase muy importante Ahora que se puso de moda Que creemos Que con una persona Un grupo El país se puede salvar No Solo los mexicanos Decía este amigo Solo un amigo De Estados Unidos Que ocupó un cargo importante En el gobierno norteamericano Decía Solo los mexicanos Pueden salvar a México Y ese es un mensaje Muy importante Lo que nosotros Como ciudadanos No hagamos Nadie más lo va a hacer ¿No? El mexicano Es el principal detractor Del propio mexicano Sobre todo cuando está En el extranjero Tú seguramente Lo has vivido Porque has viajado Desde los 19 años Creo Leí en tu En tu biografía Pero ¿Cómo creer Justamente En ese Panorama Que tú pintas O que pintan Desde afuera Si aquí vivimos Muchas carencias Y vivimos Distintos Méxicos No es el mismo El de Chiapas Al de Nuevo León Al de Guerrero Al de Michoacán Al de Hidalgo Por supuesto Son distintos Méxicos Pero lo interesante Y lo que estamos viendo En el caso de Un millón de jóvenes Por México En donde al trabajar En 25 ciudades Tocamos Ciudades en Chiapas En Oaxaca En el norte del país En el centro En distintos estados Hay un común denominado Los jóvenes queremos De verdad Vivir en libertad Queremos tener un mejor futuro Y por eso estamos trabajando Entonces no importan Esas diferencias Cuando hay una convicción Cuando hay una causa Cuando hay realmente Esa conciencia Y esa confianza De que podemos lograrlo Entonces nos unimos Independientemente De cualquier diferencia Y empezamos a trabajar En equipo Por eso lo que hemos hecho Ha sido Demostrar que la unión Hace la fuerza Y por eso es tan importante Que cuando se trabaja En equipo Las fortalezas De algunos Apoyan a las debilidades De otros Y entonces Ese es el propósito De una red Como un millón De jóvenes Por México En donde Si por supuesto Hay diferencias Porque somos un país Y un mundo En donde existen Esas diferencias Pero lo importante No es solamente Enfocarnos en las diferencias Sino en que nos une Y hoy nos une Esta convicción Y este deseo De que todos Podamos vivir En un país más libre En un país más solidario Y más próspero Y por eso estamos trabajando Ahora Hay que ser realistas Y reconocer Que la transformación Que quisiéramos No va a suceder pronto No va a ser fácil Mágica Mágica Pero la única forma De garantizar Que va a suceder Es trabajando Desde hoy Es siendo consistentes Es realmente Demostrando que Cada día Podemos avanzar Un paso más Y esos pequeños éxitos En el camino Nos tienen que llenar De confianza Para darnos cuenta Que aunque empecemos En lo más pequeño Y lo más micro Que es como se empieza Si podemos empezar Juntos A hacer esa diferencia Entonces Hay que darnos La oportunidad No tenemos Muchas historias En el pasado Que sean un referente Pero hoy podemos Construir una historia Distinta Si realmente Creemos en nosotros Y si nos damos La oportunidad De trabajar en equipo Esa es la apuesta De un millón de jóvenes Por menos Armando ¿Cómo concatenar? ¿Cómo reunir A estos jóvenes A través de las redes sociales? Bueno Las redes sociales Hoy son Una realidad Que nos da Herramientas Que en el pasado No existían Y que eso cambia Completamente La forma En cómo interactuamos Entre nosotros mismos Y cómo interactuamos Con otros actores Del país Entonces Por supuesto Para nosotros Ha sido muy importante En redes sociales Poder convocar A muchos jóvenes Poder compartir Lo que ya se está haciendo Y a partir de eso Sumar A nuevos integrantes A los distintos equipos En las distintas ciudades Entonces Hoy las redes sociales Tienen que ser Una herramienta Para bien Lo hemos visto En otros países Del mundo Por ejemplo Lo que sucedió Guardando toda proporción Y entendiendo la diferencia En los países Pero lo que pasó Con la primavera árabe Los jóvenes Utilizaron Las redes sociales Como una herramienta Para convocar Y para decir Queremos vivir en libertad Y eso empezó A ejercer una presión Muy importante Para derrocar A gobiernos totalitarios Que finalmente hizo Que gobiernos totalitarios Que parecían inamovibles Terminaran Y déjame hacer un comentario Sobre esto De un libro Muy interesante Que explica Este fenómeno En donde Se plantea Moisés Naim Autor del libro El fin del poder Como precisamente Está cambiando Esta interacción De los ciudadanos A través de las redes sociales Las formas Y las relaciones De poder Que es algo muy interesante Dice hoy El poder En todas partes del mundo Y a todos los niveles No solamente político A nivel empresarial A nivel económico Social Hoy el poder Es más fácil de obtener Pero es más difícil De ejecutar Y es más fácil De perder A lo que va Este comentario Es que hoy Todo puede suceder Por eso Cuando los ciudadanos Conscientes Nos unimos Trabajamos En pro del país Y asumimos nuestra propia responsabilidad Las reglas del juego Pueden cambiar A favor de México Entonces Ahí está la evidencia Ahí están las herramientas Hay que saber Aprovecharlas De la mejor manera Siempre En un tono pacífico En un tono respetuoso En un tono Que llame al diálogo Y al entendimiento Y eso es lo que estamos haciendo ¿Qué pasa con otras organizaciones Que a través de las redes Protestaron justamente Hace dos años Y lo que tú mencionabas De la importancia De los políticos De mantenerse A través de las redes sociales Y me trae la memoria Que justamente El presidente Barack Obama Gana la presidencia Por las redes sociales En México surge Justamente Este movimiento social De los jóvenes Y no choca Con esta visión Que tú tienes No, mira Yo creo que lo que pasó En México Hace dos años Fue un gran despertar General De muchos jóvenes Y de muchos ciudadanos Qué bueno que sucedió Qué bueno que nos demos cuenta Que los jóvenes No estamos dormidos Como parecía Que no somos tan apáticos Como muchos creían Pero también Esta experiencia Desprende una serie De lecciones Que es importante De las cuales Es importante aprender No es suficiente Despertar No es suficiente Hacer escuchar Nuestras voces En redes sociales No es suficiente De repente Decir Aquí estamos Si no Tenemos Varios elementos Que den cohesión A una A una iniciativa Como esta ¿A qué me refiero? Se requiere tener visión Para saber Hacia dónde vamos Cuando no hay visión Y no sabemos A dónde vamos Podemos llegar A cualquier lado Y eso puede resultar Contraproducente Se requiere tener principios Y esto lo subrayo Porque Es muy distinto Actuar y decidir Con base en principios Que con base en intereses Creados Cuando hay claridad De principios O por ocurrencia Claro Cuando hay claridad De principios Hay solidez Hay certeza De qué es lo que se cree Y hacia dónde se quiere ir Es importante Tener una estructura Para trabajar De manera ordenada Es importante Tener liderazgos Es importante Tener una visión Una visión Perdón Una agenda Que responda A esa visión Que mencionaba Entonces Aprendimos Que cuando estos elementos No están sobre la mesa Un gran esfuerzo Muy importante De cualquier grupo De la sociedad civil Puede ser efímero Para lograr Que haya continuidad Que haya consistencia Y lograr un impacto Se requiere trabajar En mi opinión Porque es lo que hemos aprendido Cuidando que estos elementos Estén cada uno En su lugar Entonces A lo que voy es Las redes sociales Son una gran herramienta Sí Pero Se requiere tener claridad Y una causa Hacia dónde se va Para que cada mensaje Que se dé Sea contundente Sea consistente Y eso genere Credibilidad y confianza Porque hoy tenemos Que reconocer Que uno de los problemas Que tiene nuestro país Es que vivimos En una crisis profunda De desconfianza No confiamos Entre nosotros Ciudadanos No confiamos En las instituciones No confiamos En el gobierno Por distintas razones Para recuperar Esa confianza Necesitamos Ser congruentes Y eso significa No solamente decir Lo que pensamos Sino hacer lo que decimos Entonces ¿Cómo lograr Que esa confianza Se genere en redes sociales? Pues a partir de Utilizarla como una herramienta Pero Demostrando que realmente Hay claridad Y que se sabe Qué es lo que se está Queriendo construir Pero cuando no se causa Ese efecto No sirve El intento No sirve El reunir A través de las redes sociales Una protesta Porque no causó efecto Y entonces Se cae otra vez En ese mismo círculo Exactamente Protestar es legítimo Es necesario Es sano Hasta cierto punto Pero Para transformar un país Y eso lo hemos dicho En un millón de jóvenes Por México Tú no te puedes quedar Al nivel de la protesta Porque la protesta La marcha No transforma La realidad Lo que transforma Es la propuesta Lo que transforma Es la acción Coordinada De ciudadanos Que saben a dónde van Y que saben Por qué están haciendo Lo que hacen Entonces Por eso es importante Sí utilizar las redes sociales Como una gran herramienta Pero sabiendo Hacia dónde queremos ir Armando Las oportunidades Que tienen los jóvenes Hoy en día En México Son Muy pocas Porque Sobre todo En puestos O O En Empresas Casi no les dan Las oportunidades Si no empiezan Primero de aprendiz Para luego Ocupar un cargo O un puesto Y eso ocurre Tanto en el ámbito Público Como en el ámbito Privado ¿Cómo romper Con ese Con ese Círculo vicioso De que si no estás Capacitado Y con experiencia No puedes ocupar Determinado cargo O puesto? Claro Bueno, ese es un tema Que hemos pensado En un millón de jóvenes Por México Porque lo que vemos Es que no están Coordinados Entre las universidades O sea Al momento de No hay vinculación De hacer los programas De estudio Con las empresas Con las necesidades Reales De la industria Y del país En términos económicos Entonces Al no estar Plenamente vinculados Lo que vemos Es que muchas veces Lo que se enseña En las universidades No corresponde A lo que Se tiene que ejercer Después Una vez que se termina De estudiar ¿No? Entonces A eso de las empresas Dicen Bueno, si no tienes Experiencia No sabes realmente Lo que necesitas Para aplicarlo aquí Necesitas empezar Mucho antes De terminar la carrera A trabajar Para ir creciendo Dentro de la empresa Etcétera Entonces lo que Creemos es que Es necesario Coordinar mucho más Esa relación Entre las universidades Entre las escuelas técnicas Entre las empresas De manera que realmente Se pueda responder A lo que se necesita Y que se pueda Acortar ese camino Para que no sea Tan difícil Para los jóvenes Estudiantes O graduados Poder entrar A trabajar Y que realmente Haya muchas más Oportunidades Porque eso es lo que Va a permitir También prevenir Otro tipo de problemas Que se dan Cuando no hay acceso A buenos empleos Cuando no hay Esa oportunidad De empezar a trabajar A edad temprana Con buenos incentivos Entonces Ese es un tema Pendiente Pero es importante Precisamente Creemos Que se coordinen Entre los distintos Este Pues sí Actores Que están involucrados En ello Si nos permites Vamos a una pausa Y regresamos contigo Gracias Está con nosotros Armando Regil Velasco Presidente fundador Del Instituto Pensamiento Estratégico Agora AC Él es un joven Emprendedor Él es egresado Del TEC de Monterrey Y su objetivo Es la búsqueda De talentos En el Segmento Juvenil Justamente Para empujar Iniciativas Que beneficien A este sector De la población Armando Hay muchos Jóvenes Y yo me Congratulo en eso De que Distintas universidades Públicas Y privadas Están mandando A estudiar A distintos Países del mundo Principalmente Europa Y Estados Unidos Tienen ellos Otra visión Cuando Están A veces Seis meses O un año Estudiando En las aulas De estas universidades Y Cuando regresan Les cambia Totalmente El panorama Ven que México Si puede progresar Ven que México Tiene posibilidades De convertirse En primer mundo Sin embargo Sus oportunidades Se reducen Porque Justamente Lo que hablamos Hace rato No hay Esa Esa posibilidad Tanto Del sector Público Como privado Decir Yo te quiero En estos momentos Porque sé Que eres Un joven Que estás Progresando Y eres un joven Que me vas a apoyar En determinado proceso Productivo De la vida Esto no ocurre En otros países Porque hay visores Que ven Los talentos E inmediatamente Los invitan A trabajar Y ya no los dejan salir ¿Qué pasa ahí? Bueno Primero A mí me parece Que efectivamente Es una gran noticia Que cada día Sean más Los jóvenes Mexicanos Que tengan oportunidad De estudiar En algún momento En el extranjero De viajar De conocer ¿Por qué? Y de distintos segmentos Sociales Exacto Y qué bueno Qué bueno Que cada día Sean más Y hay que Tratar de que esto Siga creciendo Por una razón Porque cuando Se tiene la posibilidad De conocer Otros países Otras realidades Eso pone muchas cosas En perspectiva En dos sentidos Yo lo que veo Es que por una parte Permite valorar Lo que tenemos En este gran país A veces en la vida No valoramos Lo que tenemos Simplemente porque Lo damos por hecho El hecho de salir Y ver a México Desde afuera Permite valorar Todo lo bueno Y lo extraordinario Que tenemos en este país Que a veces Lo dejamos Lo pasamos por alto Pero también Por otro lado Creo que es muy positivo Y muy importante Nos permite Ver ciertas deficiencias Problemas Retos Desde otro ángulo Y con otra perspectiva ¿A qué me refiero? La ventaja De poder conocer Otras realidades Permite comparar Y decir A ver ¿Qué están haciendo En este país Que funcione? ¿Por qué nosotros No lo hemos logrado? ¿Qué podríamos hacer Mejor en México Sobre esto Y esto Y esto Para que Pudiéramos aspirar A superar estos retos Y a lograr Esta eficiencia O superar O crecer En estos niveles Entonces Todo eso hace Que la mente De estos jóvenes Se vaya revolucionando Que el panorama Y el horizonte Se vaya abriendo Se vaya ampliando Y eso de entrada Es muy positivo Ahora El reto está Precisamente En que esos talentos Una vez que están afuera Quieran regresar A México Porque habrá Oportunidades afuera Habrá incentivos Para quedarse a trabajar En otras empresas En otros lugares Lo importante es Cómo hacer que regresen Porque hoy Su país Nuestro país México Nos necesita más que nunca Entonces Ahí por supuesto El reto es Como bien mencionabas Cómo generar Las oportunidades aquí Para que sean Lo suficientemente Atractivas Que permitan A los jóvenes Regresar Y yo creo que ahí Es un tema De un reto Compartido En el que se tienen Que crear en México Los incentivos Para que los jóvenes Y para que los mejores Talentos Estén en nuestro país Ese es un tema En el que también Hay distintas Distintos actores Involucrados Que serán Responsables De que esto suceda Pero yo lo que creo También Y soy partidario Creo en los emprendedores Creo en la posibilidad De empezar de cero Que cuando uno ya Tiene esa preparación Y ese deseo Esa determinación De hacer que las cosas sucedan Puede uno regresar a México Y abrirse camino Entonces Lo importante es Tener esa convicción Y empezar a trabajar Para que No necesariamente Se tenga que buscar empleo En alguna empresa Que ya exista Sino crear su propio negocio Crear su propia empresa Y ese es un tema En el que hay que insistir Para que los jóvenes Cada día Nos animemos más A emprender Entonces Yo creo que ahí Hoy existen Condiciones Y existen ciertos Incentivos Que habrá que aprovechar más Oportunidades Hay El chiste también es Informarnos Y aprovecharlas Para poder Hacer esa parte Y para poder Si hoy Yo creo que En esta vida Cuando no existe Una alternativa La opción es crearlo Entonces Podemos regresar Y si hoy no existe La alternativa Que estamos buscando En nuestro propio país Pues hay que Hay que crearla ¿No? ¿Y qué pasa Con esta corriente Que señala Que ya no hay Nacionalidades Que hoy son Ciudadanos del mundo Sobre todo Los jóvenes Yo creo Hay dos cosas Primero Si hay nacionalidades Si hay identidad En los distintos países Pero también La gran ventaja Es que Y hablamos En un momento Las redes sociales El mundo Vive Un avance tecnológico Tan increíble Que eso nos permite Estar conectados Con gente En cualquier parte del mundo Y estar En más de una Realidad a la vez Por decirlo de alguna manera ¿No? Estamos aquí Físicamente Pero también estamos En una realidad virtual Entonces Yo creo que ahí Por supuesto Que existe En cada país Una identidad Que bueno Eso hay que conservarlo Pero también Reconocer Que evidentemente Si somos ciudadanos Del mundo Pero eso hay que usarlo Para bien Hay que usarlo Precisamente Para seguir aprendiendo De las mejores experiencias De otros países Para ver cómo Poder hacer mejor Nuestro trabajo Y como decía Es un momento Que estas herramientas Sirvan Para que al final Podamos construir El país En el que queremos vivir Un talón de Aquiles De los jóvenes Cuando despiertan A la vida productiva Es la corrupción Es un mal Que está Carcomiendo A todas las sociedades A nivel mundial Y en México Se acentúa más Sobre todo Por la delincuencia organizada En virtud De que muchos jóvenes Desertan Por circunstancias Diferentes Principalmente En las económicas Y ven ahí La posibilidad De remedio A todos sus males Claro Porque desafortunadamente Y lo hemos adoptado Como parte De nuestra forma De vida La corrupción Se ha vuelto Algo De todos los días Algo Al alcance De cualquier persona La corrupción Es un tema En el que En mayor o en menor grado Todos estamos Involucrados Es una cadena Muy grande ¿Cómo romper Esa cadena Y ese círculo vicioso? Pues cada uno Empezando Por la parte Que le toca Que es donde está Ubicado Con pequeños actos Se van haciendo Grandes diferencias Y para eso Me gustaría mucho Compartir algo Muy puntual Que precisamente El equipo De un millón De jóvenes Por México Nodo Pachuca Está haciendo Porque la gente Se pregunta Bueno ¿Yo qué puedo hacer Para hacer esa diferencia Y romper esa cadena De corrupción? Bueno La buena noticia Es que aquí mismo En Pachuca Este grupo De jóvenes Extraordinarios Que es un millón De jóvenes Tiene un proyecto En el que está Precisamente Pegándole al tema De corrupción Me gustaría mucho Que Génesis Presidenta Y líder Coordinadora Del nodo Pachuca De un millón De jóvenes Nos compartiera Precisamente Qué están haciendo Qué estamos haciendo Los jóvenes Para poder pegarle A este tema Si nos permite Vamos a una pausa Y regresamos Con ustedes Por favor Perfecto Gracias Regresamos con Armando Un millón De jóvenes Por México Agentes Del cambio Armando Uno de los principales Problemas Entre los jóvenes Es la pérdida De valores Así es Bueno Eso es lo que Normalmente Escuchamos Y si Hay algo de cierto Por supuesto Por eso Nosotros Insistimos Y es prioridad En un millón De jóvenes Por México La formación Integral Y la ética En todo lo que Hacemos Porque la ética Es la única Capaz De dar Confianza Lo que decía Hace un momento Es precisamente Vivir en esa Congruencia Cuando tienes Principios Cuando sabes Que tienes que Actuar Por un bien Mayor Incluso A ti mismo Y eso es lo que Ha guiado Nuestras decisiones Y nuestros proyectos Desde que Iniciamos este esfuerzo Entonces Creemos que es importante En ese sentido Dar ejemplo Los valores Se tienen que vivir Se tienen que demostrar Todos los días En todo lo que hacemos Y demostrar precisamente Que no es una crisis De los jóvenes Yo creo que es una crisis Del mundo entero ¿No? Pero Pero esos valores La mejor manera De transmitirlos Es con el ejemplo Entonces Por eso Para nosotros Cuidar mucho Que todo lo que se hace Dentro de la red Se haga Con un comportamiento Ético Es fundamental ¿Y cómo Mantienes contacto Tú con Tus seguidores A través de las redes sociales O a través de conferencias Sé que ya has escrito Dos libros Has publicado dos libros ¿Cómo ¿Cómo haces ese contacto? Bueno El contacto Lo hacemos A través de distintos medios Por supuesto Las conferencias Es una forma Las presentaciones Del libro A través de todos los grupos Del millón En todo el país Y por supuesto Redes sociales Es un medio En el que estamos En contacto con todos Y precisamente Quisiera aprovechar Para invitar A quienes hoy Nos escuchan A estar en contacto En redes sociales En Facebook Un millón de jóvenes Jóvenes por México Lo encuentran Para estar informados De lo que está pasando En Google Plus Un millón de jóvenes Por México Y también en Twitter Es arroba Un millón X México Para que estén al tanto Y para que se sumen A esta red En un momento Pasaremos específicamente Al equipo de Pachuca Para que los jóvenes Aquí sepan Cómo involucrarse Y yo personalmente También me pongo A sus órdenes Si en algo puedo Servirles En Twitter Soy arroba Armando Armando Esta organización Que tú presides Puede ser Un bocado Muy apetecible Para los políticos Justamente Porque Tienes O estás agrupando A emprendedores En distintas ciudades Del país Y ellos pueden Generar O replicar Mensajes políticos Cómo evitar Que se contamine Políticamente Esta organización Bueno Primero Ese es un punto Muy importante Primero Siempre Desde el principio Hemos dicho Que somos Y seremos Apartidistas Un millón de jóvenes Por México Es una iniciativa 100% ciudadana Apartidista E independiente Y si evidentemente Habrá muchas personas Que lo vean Como algo atractivo Para sus propios intereses Pero ahí Hemos demostrado Que este es un esfuerzo 100% ciudadano Y que así Se va a mantener Entonces El hecho de ser independientes Nos da la posibilidad De tener una relación Y un diálogo Permanente Y abierto Con cualquier Actor político Con cualquier partido A cualquier nivel El nivel municipal Estatal o federal Entonces Lo más importante Para que esto Se mantenga En el camino Correcto Y en el camino Que trazamos Desde un inicio Es precisamente Seguir los principios Que son los que guían Nuestras decisiones Y son los que dan Certidumbre De quiénes somos Y a dónde vamos Cuando una organización Tienen principios Sólidos No hay problema Porque no hay margen Para interpretar Cosas que no son Lo que realmente Se busca Y ese es el caso De un millón De jóvenes Por México Entonces Por supuesto Que ese es un reto Pero tenemos Que ser congruentes Y mantenernos Siempre en la línea Que hemos trazado Para que Esa confianza Se mantenga Siempre hacia adentro Y hacia afuera Entonces Eso es lo que Ya estamos haciendo Esta es una iniciativa Altruista ¿Cómo pedirle A los jóvenes Que se unan A tu movimiento Cuando va a ser De forma altruista Y su perspectiva Hacia un futuro No la ven muy concreta Por decir algo ¿Tú ofrecerás Alguna posibilidad De un trabajo A través de esta red? Bueno Siempre que se trabaja En red La gran ventaja De ser parte De una red Es que conoces A muchísima gente De muy distintos Perfiles Entornos Etcétera Entonces Estas interacciones Que se dan Dentro del millón Pueden generar Otro tipo De posibilidades Y oportunidades Para quienes participan ¿No? No O sea Lo que hay que aclarar Es que los jóvenes Que se suman al millón No lo hacen Porque están Buscando en sí Un empleo Un trabajo Remunerado Dentro de la organización Es un trabajo Que se hace Por amor a una causa Por amor a nuestro país Por una convicción Personal Quiero ser parte De una organización Que esté haciendo Algo por México Que esté demostrando Que se puede avanzar Que esté demostrando Que el futuro No está definido Que nosotros Hacemos esa diferencia Entonces Afortunadamente El perfil de los jóvenes Que integran Un millón de jóvenes Por México Es un perfil De jóvenes Idealistas Pero al tiempo Realistas De jóvenes Preocupados Pero también Ocupados Pero sabiendo Que el ideal Y lo que nos mueve Y lo que abrazamos Juntos Es una causa Que se llama México Por eso Más allá De los trabajos De cada uno Más allá De los estudios De cada uno De los miembros Lo que hoy nos une Es trabajar juntos En equipo Para hacer la diferencia En nuestro país Desde una trinchera Ciudadana Y desde una trinchera En donde Ese es el objetivo A ver Por ejemplo Precísame Cuando tú lanzarías O cuando tú lanzas Un reto Hacia los jóvenes ¿Qué es lo que estás buscando? Y luego ¿Cómo te retroalimentas? Bueno Lo que estamos buscando Es trabajar en equipo Para generar proyectos Que tengan un impacto local Respondiendo a las necesidades De cada una de las ciudades Por ejemplo Puede ser El de la basura Puede ser el del agua Puede ser ¿Qué otro tipo de proyectos? Bueno Hoy los proyectos Están enmarcados En tres temas Porque también Hay que ser contundentes Y hay que ser objetivos Entonces Los tres temas prioritarios En este momento Lo que más nos preocupa Como jóvenes Es la seguridad La educación Y el empleo Entonces En esos tres temas Cada uno de los grupos Desarrolla un proyecto Y por supuesto Hay proyectos en común De toda la red Y de todos los grupos unidos En los grandes temas nacionales Entonces Pero bueno En un momento Tendremos oportunidad De escuchar La experiencia de Génesis Coordinadora de un millón De jóvenes por México Novo Pachuca Que explicará Específicamente Que está haciendo En este caso El equipo En esta ciudad ¿Cómo agrupar a los jóvenes Que están en el extranjero estudiando? Bueno Precisamente Ese es otro reto Claro Ese es otro reto La red Crece más allá De nuestras fronteras Y lo acabo de ver Hace unos días Estuve dando una conferencia En Estados Unidos En la Universidad de Yale Con jóvenes mexicanos Estudiantes mexicanos Que están en 15 universidades Y lo que hablábamos con ellos Especialmente Cómo integrarlos a la red Cómo hoy Desde sus trincheras Allá afuera Pueden sumar Y abonar a esta causa Y eventualmente Por supuesto Cuando ellos regresen a México Integrarse al equipo Entonces Por supuesto Que todos los jóvenes Incluyendo a los que no están en México Pero son bienvenidos Y pueden ser parte de la red Armando Pues vas que vuelas tú Para político Con esta organización No Yo Y lo digo No buscas un Cargo político Nosotros no estamos buscando Cargos públicos Ni posiciones No estamos buscando Ese tipo de cosas Estamos enfocados En nuestro trabajo ciudadano Estamos haciendo Lo que hoy sabemos Que es mejor Para nuestro país Desde una trinchera Muy importante Que es la trinchera ciudadana Que es la sociedad civil Entonces Aquí lo que buscamos Es que las cosas Se hagan Funcionen Que nuestras propuestas Se lleven a cabo Que funcionen Entonces Este es hoy el camino En el que nos toca estar Pero también hay que decirlo claramente Y no es un tema mío No es algo personal Muchos de los jóvenes Que hoy son parte de la red Eventualmente Querrán ser parte Del gobierno Más adelante Y qué bueno que así sea Porque se requiere Jóvenes Con estos principios Con estas ideas Y con estas convicciones Que también Den la batalla Desde el gobierno Entonces Qué maravilla Poder hacerlo Desde la sociedad civil Qué maravilla Poder hacer desde el gobierno El que tenga esa vocación ¿No? Serán muchos Serán pocos No lo sabemos Pero Lo importante Es que sigamos trabajando Unidos por este país ¿Cómo nace en ti Este sueño De un millón de mexicanos? Bueno Nace precisamente Por ver las necesidades Que hoy tiene nuestro país Nace de esa convicción De saber Que podemos hacer la diferencia Y de saber Que trabajando en equipo No hay reto Que no se pueda Que no se pueda alcanzar Entonces Es una mezcla De situaciones De ideas De preocupaciones Y bueno Sobre todo Conociendo también A muchos jóvenes Muy valiosos Que tenían esta misma inquietud Y que dijimos Tenemos que unirnos Para trabajar en equipo Y empezar a hacer Lo que nos toca Para mostrar Que México Puede ser un mejor país Finalmente Es un Conferencista No solamente Nacional Sino ya hasta Internacional Muchas gracias Bueno Pues lo que hago Es compartir Cada vez que me dan La oportunidad De estar en algún foro En alguna conferencia Lo que hacemos Este sueño Este mensaje Para que cada día Sean más los jóvenes Que participen Pues te agradecemos Mucho Amando Regil Velasco Vamos a seguir La plática Con Génesis Ordoñez Ella es la Responsable De este programa Un millón De jóvenes Por México Aquí en el estado De Hidalgo Gracias Armando Muchas gracias Encantado de haber estado Y bueno Una invitación A todos los jóvenes De Pachuca Que nos escuchan A que escuchen Puntualmente Todo lo que estará Diciendo Génesis En este momento Y a que se unan Este equipo En su ciudad Vamos a una pausa Rapidísimo Y regresamos Bueno Regresamos Génesis Ordoñez Es la responsable Del programa Un millón De jóvenes Por México Agentes del cambio Aquí en el estado De Hidalgo Principalmente La capital De Pachuca Lo mismo Que José Luis León Gracias por estar Aquí Génesis ¿Cómo van las cosas Aquí? ¿Cómo ves a los jóvenes? Muy bien ¿Los ves desesperados? ¿Los ves frustrados? No Para nada Frustrados No Yo creo que Con una esperanza En el millón De jóvenes Por México Igual Con una Gran ganas De participar De hacer algo Diferente Yo creo que Muchos de los que Nos hemos unido Queríamos encontrar Este espacio Este espacio Congruente Este espacio Donde las cosas Funcionaran Donde nuestra voz Realmente se escuchara Y en lo personal Fue mi caso Escucho a Armando Escucho a Claudia En una conferencia En San Luis Potosí Y fue donde nace La inquietud De crear esto Mismo Replicarlo Aquí en el En el estado Para que más jóvenes Igual conocieran esto ¿No? Contagiar de entusiasmo Y contagiar de Proyectos Que tengan Una trascendencia Desde nuestra ciudad Pero con todo el país ¿No? ¿Cómo hacer este click Con los jóvenes? Porque a veces Es muy difícil Escuchar a una persona Decir que todo va mejor Promesas hacia el futuro No les deja A veces más que El pensamiento De soñar Pues yo creo que Como joven Igual nos ponemos En el lugar ¿No? Pues si no lo hacemos Nosotros ¿Quién más lo va a hacer? Entonces Desde esa perspectiva Nosotros nos dan Las herramientas Igual para podernos Escuchar unos a los otros Nosotros nos reunimos Cada semana Cada sábado En diferentes cafés De aquí Para platicar De diferentes temas De agenda nacional De nuestra propia agenda De nuestros proyectos Entonces eso es lo que Nos da a nosotros Igual esa empatía Para poder entendernos Cada quien Como lo comenta Armando Cada quien aporta De diferente manera En sus tiempos A su ritmo Todos son bienvenidos Somos totalmente plurales Y también escuchamos Todas las propuestas José Luis León ¿Los jóvenes hoy Saben escuchar? Sí, bastante ¿Y sabes algo más importante Que escuchar? Yo creo que los jóvenes Ya quieren estar informados Eso es algo muy importante Y es algo que El nodo Da la oportunidad ¿No? De saber ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que sucede? ¿Por qué sí es bueno? ¿Por qué no es bueno? Y sobre todo Dar opinión Y más importante Que lo comentaba hace ratito Que estar esperanzados Es ya ponernos a trabajar Ya no estar esperando Esa esperanza La palabra Pero ya es más bien ¿Qué podemos hacer nosotros? Para obtener lo que queremos ¿Cómo motivar a los jóvenes A que se unan A este movimiento? Sobre todo A los jóvenes En el Estado de Hidalgo Mira La visita de Armando Es una parte importante Para esa parte ¿No? Queremos que conozcan De qué se trata esta red Que conozcan el libro Que conozcan los ejes Con los que hay que trabajar Es una gran forma de motivación Y bueno Pues nosotros también Constantemente estamos Teniendo pláticas con ellos Como comenta Génesis Y ahí platicamos Y ayudamos sobre todo Para ver qué podemos hacer Entonces yo creo que Con trabajo Y ver resultados Eso mismo nos va motivando ¿Cómo empatar La diversidad de conocimientos? Sobre todo cuando Son algunos de estos jóvenes Regresados de universidades privadas Y otros de universidades públicas Y hay a veces Diferencias muy marcadas En educación Es un tema importante Pero es totalmente enriquecedor Nos hemos dado cuenta Que eso es lo que hace Realmente Buenas nuestras pláticas Nuestras charlas Nuestros proyectos Si hay alguien Que de pronto Está preocupado No sé Algún tema vial Algún tema de corrupción Algún tema de educación Pues bueno El trabajo es hacerlo en equipo Trabajarlo juntos Y crear proyectos Que todos podamos aportar Y más que diferencias En el tema educativo Pues claro Hay siempre propuestas De todas las partes Que pues ayudan mucho A cada proyecto José Luis ¿Ustedes han ido A las universidades A las ciencias universidades A invitar a los jóvenes O esto nada más Es a través de Las redes sociales? Una parte importante Fue redes sociales Sí Pero ahorita Con la caravana universitaria Que es como le denominamos A la visita de Armando Es eso ¿No? Acercarnos a las diferentes Universidades Para que nos conozcan Con Génesis Conmigo Y en cada universidad Hemos tenido contacto Con ciertos líderes Ellos han sido ahorita Nuestro contacto Pero sí O sea La idea es empezar A visitar las escuelas Y sobre todo Que ellos se acerquen Al nodo ¿Y es muy importante Que haya liderazgos En las universidades? Es fundamental Es fundamental Que las personas Estén al tanto Que se interesen Y que empiecen A organizar A ese grupo de personas Que quiera cambiar esto ¿No? Que quiera proponer Nuevas ideas Y trabajar Pues ustedes serán Los futuros empresarios Los futuros funcionarios Quienes dirijan A este país Y qué bueno Que desde este momento Se están organizando Para tener Al menos Intereses en común No solamente México Sino proyectos productivos En beneficio De la colectividad Génesis Sí, claro que sí Yo creo que eso Es muy importante ¿No? Conocernos En una ciudad Al menos como Pachuca Es importantísimo Que nos conozcamos De diferentes sectores Como lo comenta De una universidad A de otra Hay que conocernos Hay que compartir Hay que trabajar juntos Por un México Por lo que cada quien quiera Pero sobre todo Por tener un mejor futuro Para nosotros Para los jóvenes Para las siguientes generaciones ¿No? Aquí Antes que ser Empresarios O ser personas públicas Yo creo que lo primero Que tenemos que hacer Y también Que se lo digo a la gente Es ser buenos ciudadanos Eso es lo primero Congruentes como decíamos Exactamente Así es Bueno pues Les deseo mucho éxito Sobre todo en esta caravana En la que Están llevando Armando Regil A hacer sus presentaciones Como presidente Fundador Instituto del Pensamiento Estratégico Ágora Y como también responsable De esta organización Un Millón de Jóvenes por México Agentes del Cambio Gracias Génesis Ordóñez Por estar con nosotros Muchas gracias por el espacio Nos pueden contactar A través de Twitter Arroba Unmillón X México También el personal Arroba Génesis Guión bajo OH Para que estén enterados De todos nuestros proyectos Y hacerles la invitación A nuestras reuniones Y gracias José Luis León también Gracias a ustedes Por el espacio Y no me queda Más que despedirme Gracias aquí A mis compañeros A En Pachuca Víctor Gamero Allá en Tulancingo A Don Né Mortega Y a Jacir Velasco Y Salso García Que hicieron posible La transmisión Por Televisión Vía Internet Gracias Buenas Se despide Juan Carlos Ortiz NQ y Ruta Presentaron Entre Líneas Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro Te esperamos En nuestra próxima emisión En nuestra próxima emisión Aijds Sin Polic neutral Cine Se despide CC por Antarctica Films Argentina